Bueno muchachas ya saben que aquí nos encanta la papa, así es que les voy a enseñar a hacer unos taquitos de papa doraditos con salsita, su lechuga, crema y queso. Aquí yo ya cosí cuatro papas, esta quedó como mi trasero todo abierto, pero va a estar buena. Miren aquí, ya saben que yo no le he hecho muchos contimentos, muchas cosas, yo las hago sencillas pero con mucho sabor. Vamos a pelar las papas a ponerlas aquí y a machucarlas con salecita y a hacer los taquitos. Pues ya pelamos las papas, les vamos a poner poquita sal y las vamos, ay tiene el pincho hoyo grande y no sale, a ver, ahí está, nomás así. ¡Ay quien vino a visitarme mi amor! Pues estas las vamos a machucar así para que se haga el puré y hacer los taquitos muchachas. Así, machúquenlas, machúquenlas. Pues bueno yo ya calenté mis tortillas, ahora vamos a ponerle la papa y a doblarlas. Miren así es como le pongo la papa, con la cuchara, ya lo doblan así y no se van a abrir, van a ver como no se van a abrir. Pues ya están los taquitos aquí, ahora vamos a dorarlos, después vamos a hacer la salsa, picar la lechuga. Miren que color bonito, doradito, ya quedaron las primeras, les digo que a mi no se me abren, así no se tira la papa, vamos a sacarlas y a poner las otras. Y como siempre aquí tomando mi bucanas, aquí en ayunas, esto es buenísimo. Ok, vamos a preparar la salsa, para la salsa voy a usar jitomate, chile serrano, orégano, chile jalapeño, sal, azúcar y jugo tampico. Eso es lo que le vamos a echar a la salsa. Bueno, pues así quedaron los taquitos, miren nomás que ricos. Aquí está la salsa, le vamos a poner la cremita, la lechuga, el quesito fresco. Estaban muy duros. ¿Eh? Estaban muy duros los tacos. Estaban duros, me hubieras dicho para molártelos en la licuadora, cabrón. Pues le hubieras dicho a Tati que te los hiciera más suaves. Ay, no, lleno. Después de que ando cocinando, le sacaste a las 7 de la mañana, quedaron duros. Duro hubiese tener. Ah, mejor me callo. Bueno, pues vamos a probarlos, ¿eh, muchachas? Y yo les digo cómo quedaron. Pues duros. Pues duros, ni que fueran churros los cabrones. Vamos a servirnos. ¿Sí? Dice aquel que están duros, cabrón, ni que fueran churros. Así, miren. Me los voy a preparar y ahorita les voy a decir cómo quedaron. Miren, pues ya me los preparé. Así quedaron. Miren nomás qué ricura. Están tacos sanababech. Ay, su chingada madre. Súper deliciosos. Vamos a probarlos. Bueno, pues vamos a probarlos. A darles el buen gusto. A mí me gusta mucho, abrirlos. Echarle la salsita para adentro. Así. Así. Estos tacos de capa. Quedan de lo mejor. Falta un chilito jarapeño. Chilito serrano. Quedan riquísimos, muchachos. Se los recomiendo. Háganlo súper fácil de hacerse. Barato. Y con un sabor. Sanababech. Deliciosos. Ay, estas pinches cuñas de gato, hija de puta. Me las voy a quitar. Una cocinera no debe de andar cuñas así. Bueno, yo no puedo. No, 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 yo no puedo. 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 Deliciosa, muchachos. A ganas, súper fácil. Súper ricas.